Amigos que tal, bienvenidos a un nuevo video de Fútbol Get Sal, mi nombre es Fabricio Guzmán y hoy estaremos hablando sobre las palabras de Luis Fernando Tena respecto al partido de Guatemala contra El Salvador partido del cual ganó la selección Chapina 4 a 0 una opinión que sinceramente Luis Fernando Tena calmó las aguas de manera perfecta ante lo que la afición guatemalteca siente hoy analizaremos sus palabras, mi nombre es Fabricio Guzmán comenzamos con este video antes de comenzar con este video te quiero recomendar la aplicación OneFootball la mejor aplicación del mundo del balón, descarga la que es totalmente gratis ahí tienes el link ahí abajo en la descripción ahí encuentras resultados, estadísticas y noticias del fútbol nacional e internacional e inclusive de la selección nacional de Guatemala sí, la selección nacional de Guatemala está en esta aplicación y puedes obtener todos los resultados y estadísticas de manera totalmente gratis descargala, el link está ahí abajo en la descripción OneFootball, patrocinador oficial de Fútbol Get Sal bueno pues señoras y señores como bien sabemos la selección guatemalteca el día de ayer tuvo un partido amistoso en donde se le ganó a la selección de El Salvador con marcador de 4 a 0 marcador que sinceramente nadie esperaba ni los más optimistas esperábamos a que este partido fuera de la manera en que se desarrolló porque se desarrolló con un fútbol muy bueno, con un fútbol muy rápido y sobre todo con una contundencia bastante clara aún así Luis Fernando Tená fue crítico y eso me agrada porque siempre hay algo que recalcar incluso personas como yo no recalcamos muchas cosas en el partido que fue ante El Salvador sin embargo Luis Fernando Tená que es una persona conocedora obviamente tiene más experiencia que todos aquí juntos dio puntos de vista muy claros sobre el partido de Guatemala contra El Salvador y aquí vamos a ver las declaraciones y veremos como Luis Fernando Tená anima a que nos calmemos y que sepamos de que hay y sepamos donde Luis Fernando nos anima a que sigamos creyendo en la selección nacional de Guatemala pero que vayamos paso a paso que esto es solo un paso para seguir avanzando bueno creo que el marcador es exagerado creo que los primeros minutos El Salvador fue mejor y luego logramos emparejar todo esto pero si creo que fuimos mejores en términos generales creo que vamos mejorando poco a poco pero que como en tan poco tiempo ha logrado afinar también esta máquina Chapina no, hay jugadores con calidad, jugadores con disposición un vestidor con mucha armonía jugadores con ganas de hacer cosas importantes rivales del Caribe como Haitín ahora ya también pasó Cuba y era un buen examen un rival vecino que se lo van a encontrar en cada competición como El Salvador si es verdad pero tenemos que ir mejorando poco a poco nos falta mucho y tenemos que tener siempre los pies en el suelo lo importante será la Liga de Naciones que jugaremos en junio que le parece la química del grupo con el profe Tenat todo bien, más importante la unión que hay del grupo entre sí y del grupo con la tribuna usted cree profe para ir cerrando que influye esa trayectoria que usted tiene porque se nota que hay mucho respeto para usted tanto de la afición como de los jugadores de Guatemala no, más bien creo que hay jugadores con calidad con muchas ganas y una afición que tiene ganas de ver a su selección hacer cosas importantes bueno pues estas fueron las declaraciones que les parecen a ustedes a mí sinceramente me gustaron si somos honestos ya estamos viendo algunas personas que están pidiendo como obligación ganarle a México cosa que seamos honestos este partido que se viene ante la selección mexicana será un partido más complicado ¿por qué? si es una selección C o B o D como quieran llamarle de México es una selección alternativa de México aún así acá hay muchos jugadores que quieren ganarse un puesto en la selección del Tata Martino que quieren ir aunque sea al mundial yo que sé aunque no jueguen ni un minuto pero tener tu currículum que vas a ir al mundial es algo importantísimo por lo cual estos jugadores están peleando por un puesto para estar en este mundial o en las eliminatorias del siguiente mundial bueno no en las eliminatorias sino que directamente en el otro mundial entonces es algo importantísimo para estos jugadores tener buenos resultados entonces no creamos de que México es un fan tan fácil como El Salvador El Salvador seamos honestos en cuestión de perspectiva aquí está El Salvador y hasta acá está México si somos la verdad muy críticos con nuestro fútbol igual Guatemala está por aquí y México está por acá entonces si somos honestos veremos de que aún nos falta mucho para llegarle a la selección mexicana aún así a mi opinión personal pienso que si se le puede sacar un resultado positivo incluso una victoria siempre y cuando sea con un fútbol inteligente y más que eso el corazón aquí echarle ganas como se le echó ganas al partido contra El Salvador aún así yo pienso ya de una manera más objetiva que lo que podemos aspirar es un empate una victoria a la mínima o bien podemos esperar una derrota pero siempre jugando bien para mí a mí no me importa si este partido lo pierde Guatemala y animo a todos a que seamos conscientes de que si este partido lo pierde Guatemala no pasa nada es otro partido amistoso lo que queremos ver es buen fútbol como se vio contra la selección salvadoreña y así como Luis Fernando Tenar resaltó de que este es un primer paso y que hay que seguir con los pies en la tierra nosotros sigamos con los pies en la tierra y sepamos de que esto es paso por paso y hay que seguir avanzando poco a poco se vienen rivales difíciles se vienen rivales muy buenos El Salvador era un rival muy bueno es un rival muy bueno realmente El Salvador estuvo en la octagonal viene de una buena copa oro y si no tenía todos sus jugadores pero estos son los jugadores que estarán en la eliminatoria de 2026 cosa la cual nos importa mucho y eso es algo que nosotros debemos saber que es nuestra ventaja nosotros estamos iniciando un proceso de una manera correcta y estamos iniciando un proceso desde temprano no a la carrera no a las apresuradas por lo cual desde ya calmemos las aguas y sepamos de que este es un primer paso van a haber caídas van a haber derrotas pero por supuesto mantener los pies en la tierra excelentes palabras de Luis Fernando Tenar y excelente actuación de la selección matemática que lo vamos a resaltar un excelente partido que nos deja muy buenas conclusiones y que nos anima a ilusionarnos con la selección guatemalteca siempre y cuando seamos críticos objetivos y no nos salgamos del rumbo sigamos siendo humildes por supuesto está bien cuando ganas celebrar eso no se los puede negar a nadie eso es tonto negarle a alguien que celebre una victoria que diga lo que quiera después de ganar un partido eso no se le puede negar a nadie después de ello cuando ya pase el tiempo de celebración a enfocarnos de nuevo nuestro próximo rival es México como dice Luis Fernando Tenar hay que ir paso a paso y bueno amigos este fue el video del día de hoy que opinas tú sobre las palabras de Luis Fernando Tenar crees sinceramente de que sean las correctas nosotros te leemos acá en los comentarios antes de que te vayas te quiero invitar al canal de mi amigo Moisés Hernández el cual se llama hágalo usted en casa este canal trata sobre remodelaciones de casas al estilo americanas un contenido bastante interesante yo creo que a ti te va a gustar muchísimo a vos te va a encantar por favor es 100% chapín ve a seguirlo en sus redes sociales y por supuesto en su canal de youtube así mismo te invito a que me sigas en mis redes sociales aparecemos como futbolgetsal en facebook y en instagram y si aún no te has suscrito te invito a que te suscribas a este bello canal ya que mucha gente aún no se ha suscrito y últimamente se están suscribiendo de nuevo bastantes personas así que por favor queremos llegar a 100 mil suscriptores así que suscríbete nada cuesta es totalmente gratis y aquí encontrarás una comunidad muy amena muy amable en donde debatimos de fútbol en donde no concordamos muchas veces pero sobre todo amamos a nuestra amada y bella selección guatemalteca ahora si sin nada más para agregar esperando que te haya gustado este video me despido mi nombre es Fabricio Guzmán del canal futbolgetsal nos vemos en la próxima con un nuevo video hasta pronto que Dios los bendiga dort no es que sea